Música Cada día que pasaba en la cordillera central se tornaba más difícil para los guerrilleros pues las fuerzas armadas y la policía ya los estaban acechando Balaguer cuando se enteró de que había entrenado en Cuba y que venía para acá todos esos pobladitos que habían ahí arriba los desarticuló todos entonces ellos llegaban a pueblos fantasmas donde no había nada nada, no había donde abastecerse de comida y así es que ellos van llegando y se van cada vez acercando a sitios cada vez más desfavorables el primero en morir fue Everto Jordán Olanes José de hecho mi papá me contó con muchos detalles cómo fue eso él estaba recostado en el piso evitando los disparos le cae la granada al lado mi papá ve cuando la fuerza de la granada lo levanta del suelo la explosión de la granada y cuando cae, mi papá ve cómo se le comienza a teñir el costado de rojo de la sangre al pasarle eso, él ya no podía arrastrarse como los demás entonces tiene que poner como a gatas y al ponerse a gatas y levantar el cuerpo ligeramente por encima del suelo entonces hay varios impactos de bala que atraviesan el torso asegura que su padre intentó ayudar a Lalane pero este lo rechazó diciéndole que siguiera, que él los detenía la mamá me dice que él llegó allá arriba respirando con dificultad imagínense el impacto de una granada que te pega contra el piso y cuando él escuchó que los guardias dijeron aquí hay un muerto, mi papá se sanó el malestar que él tenía se le quitó y dijo ¿quién es el muerto? y entonces Mario Bersón Alan Duran le dijo el muerto es el fiero cuando Camaño queda rodeado y esto lo sabemos con mucho detalle porque el teniente que comandaba esa escuadra que da con Camaño y que lo captura ha sido una persona que ha conversado con nosotros incluso él preparó un libro relata que cuando Camaño es capturado estaba inmovilizado su fusil en buen estado su objetivo dice no era matar guardias cuando este teniente está hablando con el guerrillero no sabe quién es el guerrillero él le dice, el teniente le dice al guerrillero que está le dice mire mi nombre, mi nombre, yo soy el teniente al monte Yuberis yo le doy garantía de que su integridad física va a ser respetada Camaño que había sido instructor le pregunta pero usted al monte o sea Camaño le habla y él que había sido alumno de Camaño reconoce la voz de Camaño cuando llegué el comandante Castillo mi comandante me dice José Antonio allá abajo están sonando unos tiros no sabemos qué es lo que pasa se hacen demasiado ya los tiros y no se tenía idea de lo que era que estaba pasando José Antonio al monte Castro segundo teniente del ejército del batallón fue por más de cinco horas el vigilante de Camaño de Ño ese sombrío 16 de febrero el problema de uno de los fracasos de la operación fue que no nos dejaron a los castadores solamente sino que ahí había un marino guardia policía bomberos ahí había de todo o sea llegó el momento que uno se encontraba en sitio y que usted hace ahí que uno no sabía que la tropa fue un eso fue un desorden un gran mayúsculo desorden al monte Castro dice estuvo presente cuando su superior el teniente al monte Lluveres ya había capturado al coronel de Abril yo lo encontré ya estaban como estacionado en un sitio o sea el coronel lo que tenía era una mínima herida en el muro izquierdo de un fragmento de una granada M79 o sea que no tenía no tenía gran herida en ese momento dice al monte Lluveres lo deja como custodio de Caamaño principalmente porque muchos soldados querían matar al coronel de Abril después que a mí se me entrega es que viene a un jeep se monta en un jeep entonces ahí si ya se amarra en la mano se amarra en los pies pero hacer subido al jeep pero él venía caminando conmigo y los soldados míos entonces yo le di orden especial hey este hombre en mi cabeza empezamos a sacarlo hacia afuera el coronel castillo me deja con él en el jeep o sea me deja con él ahí y se va entonces ahí se informa a los superiores que se tiene ya se había capturado al al coronel o al coco mayor como era la cicla que se le había asignado ahí llegaron los superiores ahí llegó Ramón Emilio Jiménez Reyes Peri Pérez Amel Matío Coronel Castillo parece que Bochan Javier ya estaban ahí el grupo entero asegura que solo uno se aproximó la única persona que se acercó a Francisco Alberto Camaño fue el Ramón Emilio Jiménez Reyes él le pidió un cigarrillo y él se lo dio después nadie 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 que no fuese yo habló con él o con el coronel Castillo antes de yo llegar pero después yo no vi que ellos hablaron más nada durante esas más de cinco horas de espera Almonte Castro dice haber conversado con Camaño como si este fuera su superior alegando que lo respetaba mucho incluso recuerda una frase del coronel de abril que hasta el día de hoy le llama la atención nosotros estábamos en la parte más alta de allá de la cima y en esos instantes se abrieron los hornos de Bonao de la Foconbriche y él él lo vio y me miró a mí y me dijo ¿qué fue teniente? lo único que nos van a dejar son los hoyos y el comandante República Dominicana no tiene recursos o lo hacen los rusos o lo hacen los americanos pero siempre lo van a dejar los hoyos recuerda que le dijo que entre los altos mandos andaba un sargento que era compadre de Deñó y que hasta había estado en varios bautizos de sus hijos pero que igualmente andaba con un fusil para matarlo a lo que Camaño alegadamente solo atinó a mover la cabeza esto hasta que llega la orden a los militares de lo que debían hacer con el coronel de abril yo le hago señal al coronel de Castillo que ¿qué pasa? y entonces ahí él me dice entonces ahí es donde yo entonces digo bueno entonces yo lo que hago es que yo o sea desamarro al coronel de los pies lo apeo del jeep y en vez de coger con él para para netar los superiores me voy para atrás o sea me voy caminando con él y lo llevo garajado de aquí del codo recuerda algunas frases que Camaño le dijo que hasta el día de hoy no ha podido olvidar me pregunta teniente me van a fusilar y yo me quedo callado y Goldie me lo dice por segunda vez teniente me van a fusilar dígamelo yo soy un hombre entonces sí señor ahora yo no sé yo no sé cómo yo no sé cómo se va a hacer pero lo que yo no me doy cuenta que mientras yo voy caminando el coronel García Tejada ya había seleccionado tres soldados y ellos se estaban poniendo detrás de mí o sea nos iban o caminando y los tres soldados pero yo no sé lo que está pasando entonces en eso cuando yo voy caminando con él me alcanza el coronel García Tejada lo gira y grita fuego pero antes de que los soldados lo diparen cuando el coronel lo ve grita viva Santo Domingo Libre final de de Francisco Alberto Camaño cuenta que cayó al suelo los soldados le siguieron disparando y le daban en la cara el coronel Castillo me ordena que haga un escenario como que ahí hubo un combate lo preparé se preparó se puso un fusil al lado entonces vino la prensa hay cosas que se dicen que no ocurrieron por ejemplo cuando el coronel cae al suelo cae muerto un disparo le entró por la boca y le desbarata la nuca o sea cuando él cae afuero cae muerto me entero porque un poco más tarde los compañeros cubanos yo estaba esperando un compañero que iba a venir hablar conmigo para darme una serie de informaciones y lo llamo por teléfono y dice no puedo ir porque hay una noticia que no es buena diciendo que a Camaño lo mataron el fusilamiento es producto de un proceso judicial a Camaño eso no fue lo que se hizo a Camaño a Camaño fue un asesinato asesinato de estado un crimen de estado fue lo que se hizo con Camaño no un fusilamiento fueron apresados y asesinados por mandos militares que respondían a las órdenes de Balaguer Hamlet Germán y Claudio Camaño sobrevivieron Germán fue detenido y presentado ante la prensa Camaño Grullón luego de evadir la persecución logró llegar a la capital y asilarse en la embajada de México la reacción fue de consternación silenciosa consternación de una pena profunda hubo mucha confusión porque llegamos al extremo de que bueno hasta el profesor Juan Bo llegó a decir que Camaño había llegado muerto al país que lo habían traído congelado de Venezuela cosas si hubo mucha desinformación se discutía si era cierto que Camaño estaba o no estaba en la montaña y Camaño estaba en la montaña y se supo aquí desde el momento en que al día siguiente de su desembarco puesto que uno de los que desembarcó con él vino a la capital cuando comenzaron las informaciones el anuncio de los primeros muertos el impacto entonces sobre la población y sobre los militantes era demoledor y a pesar de ese impacto negativo que era su muerte y que era una afirmación del control político que se tenía en el país de parte del doctor Balaguer todos los pueblos del sur estaban completamente rodeados la salida hacia la parte hacia la parte montañosa era completamente difícil porque las tropas tenían totalmente todo el acceso hacia la montaña tomada y la juventud no podía ni siquiera ir a los arroyos ni a bañarse ni a divertirse ni nada todo estaba prohibido era una represión terrible y la juventud tenía que estar replegada a sus hogares porque no podía salir a protestar de los hechos que se estaban sucediendo en el país nadie habla de los militares que le infligieron el fracaso a la guerrilla es más los capitanes los generales que dirigieron esa aventura histórica están condenados al olvido y a la execración pública están señalados como execradores de lo que debe ser la conciencia ciudadana más clara y tienen encima el peor San Benito que puede tener alguien puesto que estos Camaño por ejemplo en particular y muchos otros de los militares que participaron en la guerra de abril del año 65 fueron asesinados por sus propios compañeros de abril tras la muerte de Francisco Alberto Camaño de Ño una ola de manifestaciones comenzó a producirse en el país en ese momento cientos de jóvenes eran asesinados en las calles apresados perseguidos golpeados y torturados por el simple hecho de disentir políticamente con la forma en que se gobernaba el país cuando uno piensa en el costo que pagó el pueblo que hay un lugar aquí en el museo memorial de la resistencia en la sovipo perilla no él donde están en una pared todos los muertos del gobierno despótico de Balaguer y uno sabe entonces que no había ningún tipo de duda levantarse contra Balaguer era un desafío a la muerte queda como un hecho más en la historia dominicana porque no trascendió más que hacia su exterminio hacia su muerte por cierto una muerte que habla terriblemente mal tanto del presidente Joaquín Balaguer como de los oficiales militares que eran su estado mayor en ese momento muchos de esos que eran jefes militares habían sido sus propios compañeros de armas donde no respetaron los más elementales códigos de la historia del avance de la civilización uno de ellos es el respeto a la vida del que en una guerra es capturado un prisionero es un ser humano con derechos y ellos lo fusilaron en esencia es el símbolo de Camaño ser el continuador de ese clamor de libertad que quedó inconcluso cuando en el año 1966 se reinstala el pensamiento conservador en la República Dominicana tras la derrota de la revolución de abril de 1965 han pasado muchos años y yo me lo siento como si me estuviera atravesando un cuchillo por el corazón en principio Vicenta Vélez Catrén no creía que su esposo había muerto yo recuerdo cuando yo hablaba con Celia Sánchez de la secretaria de Fidel una persona maravillosa y ella me contaba de cuando ellos estaban en la sierra y decía todas las semanas matan a Fidel siempre decían que la habían matado que habían matado aquello que no sé cuánto siempre la información siempre me decía no te creas mucho algunas cosas porque todas las semanas lo van a matar su incredulidad también estaba arraigada en los planes que hacía Camaño él me dijo no porque después que hagamos la revolución tú me vas a parir 10 hijos más entonces por eso le digo que nosotros no estábamos ese no era no es que uno no es que uno sea un una persona que no esté no esté segura de que está en peligro que uno está haciendo una cosa peligrosa pero no pensando en la muerte por seguridad Vélez Catrén tuvo que seguir viviendo en Cuba junto a sus tres hijos no olvida su reacción cuando supo del asesinato fue muy fuerte fue muy duro porque le voy a decir algo yo me pasé varios días que yo no veía nada más que blanco así todo porque como que perdí la vista no sé no me acuerdo fue una cosa porque fue que lo perdí todo como de un momento Camaño no solo era su esposo sino su amigo y su jefe en la guerrilla yo era una subalterna de él y tenía que estar así nosotros nos queríamos mucho nosotros estábamos solamente con revolución y amor hasta el día de hoy en República Dominicana existen múltiples recordatorios de quien fue Francisco Alberto Camaño de Ño presidente de la República en 1965 durante cinco meses además de plazas bustos monumentos colegios calles estaciones del metro libros y hasta en el Museo de la Resistencia un gran memorial por el desembarco de Playa Caracoles no se han atrevido a llevar al Panteón de la Patria usted sabe por qué no lo han llevado al Panteón de la Patria porque lo mató Balaguer sin duda estamos viviendo en un país bastante diferente tenemos un Estado de Derecho que aunque falta mucho es un Estado de Derecho diferente y yo creo que es así precisamente por personas como Camaño posiblemente hoy usted está haciendo este documental porque Camaño dio su vida porque tengamos ese derecho a expresarnos hoy yo puedo pararme en una esquina y diferir del gobierno hoy yo puedo tomar mi celular yo puedo tomar este celular y hacer una transmisión en vivo y criticar cosas del gobierno y por eso no me van a meter preso en San Juan de la Maguana está un museo donde se puede apreciar incluso el vehículo que ocuparon los guerrilleros para internarse en la cordillera después del desembarco en Azua asimismo a un costado hay un gran parque que lleva su nombre y en el medio un busto lo mismo ocurre en las charcas de Azua donde erigieron este muro en memoria de Camaño y sus hombres en el lugar exacto donde se internaron en las lomas en el museo de historia en la plaza de la cultura permanece el barco Black Jack que utilizaron los nueve guerrilleros para el desembarco el principal legado es que nosotros todavía tenemos muchas cosas que hacer de que él había que seguir él vino aquí a hacer cosas él vino aquí a cumplir con un compromiso con nuestra patria él vino a cumplir un compromiso con los pobres de nuestro país y por eso dice en su carta como dice él del 24 de abril que lo convirtió en un hombre más de su pueblo y aborreció a la clase a la que pertenecía y que lo explotaba liberar nuestra patria de que un país sea diferente de que el pobre tenga derecho a la vivienda derecho a la educación derecho a la salud derecho al libre tránsito y a libre expresión de sus ideas las ideas de Camaño no han muerto las ideas de Camaño están perfectamente vivas en los corazones de aquellos hombres y de aquella generación que luchó por los mejores intereses de la patria dominicana Francis pues es tal vez el héroe moderno de más trascendencia de todo el siglo XX y en un hombre de esa historia hijo de un soporte de Trujillo jefe de un grupo represivo que se transforma en una guerra nacional peleando por la dictadura y que luego abandona su espacio en la diplomacia para sumergirse en una clandestina y terminar con una acción como esta hay que saber el proceso interno que él vivió de una total transformación de su alma porque del Francis de la familia al del militar al jefe de los cascos blancos al héroe de abril y al solitario que se inmola cuando tú lo ves es una película porque no parece una realidad Camaño no puede estar en el olvido esta nueva generación tiene que abrir las páginas de la historia y estudiar las realidades de nuestro pueblo el hombre que simbolizaba en los últimos años la lucha antiimperialista el hombre que tenía en su background haber luchado contra las topas norteamericanas en este país una de las cosas por las que yo me siento contenta de seguir todavía con vida es porque yo quiero que se conozca la vida de Camaño se conozca la vida de los hombres revolucionarios de los hombres que aman su patria de la integración latinoamericana que nosotros somos 600 millones millones de hombres y mujeres y que tenemos de todo en nuestra América Camaño vino aquí y a Camaño lo asesinaron y su cuerpo intentaron desaparecerlo lo quemaron destazaron su cadáver pero Camaño no perdió por algo muy sencillo porque en una guerra lejos de lo que uno puede creer el objetivo de una guerra no es militar es un objetivo político es quebrantar la voluntad del contrario y la voluntad de Camaño no se la quebrantaron Camaño nunca se rindió Camaño nunca nunca le pasó por su mente pactar ni pedir clemencia Camaño pudo haber salvado su vida si Camaño hubiese hecho un compromiso de aparecer en un canal de televisión y decir que se arrepiente de haber venido aquí a Camaño le hubiesen perdonado su vida y tal vez hasta un puesto al gobierno le dan pero Camaño no quebrantó su voluntad mejor prefirió perder su vida que perder su lucha cada febrero todavía algunos dominicanos lanzan una flor al mar recordando al coronel de abril que junto a sus compañeros ofreció su vida que es el precio más alto que un ser humano puede pagar por sus ideales así nos despedimos en esta noche gracias por acompañarnos pasen buenas compañeros de historia tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad quisiera preguntar me urge tanto que debiera decir que escriban pues la historia su historia los hombres del playa de abril lo implacable de abril Gracias por ver el video